¿Qué es el sorteo? Que lo conozca más gente, si tienen amigos o conocidos que juegan Axie Infinity o que quieren meterse en el juego pueden pasarle estos videos que la verdad que les van a ser de mucha ayuda y nada gente, ahora si los dejo con el video. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarra y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy les traigo un video que me pidieron muchísimo en los comentarios, les agradezco mucho por hacerme llegar y expresarse por lo que quieren que les traiga, el contenido que les gusta. Así que el día de hoy vamos a estar viendo la guía que hice para el canal, también se las voy a dejar en los comentarios para que la vean, ya sea si tienen becados, si recién empiezan en el juego, para que puedan guiarse y puedan aprender más y más fácil. El día de hoy, para que sea más didáctico y más real si estuviese con ustedes, traje a un amigo, se llama Marcos, sin S, importante. ¿Cómo estás Marcos? Todo bien, acá contento de estar en tu canal. Muchas gracias. Vamos a ver que sale. Tranqui, tranqui. Bye, perfecto. Bien, vamos a empezar con la guía entonces. La primera página es simplemente una portada. La segunda es hablando un poco sobre mí, que subo videos a YouTube, subo guías, coaching, análisis. Además dejo mi dirección de billetera de Ronin, por si alguno de ustedes está generoso con el SLP, la verdad no me quejo. Nada mentira gente, no hace falta. Empezamos con la primera parte de la guía. Los conocimientos básicos que podés saber antes de jugar. No hace falta tener una cuenta, no hace falta comprarte tus Axis para empezar a adquirir conocimientos. Muchas veces, cuando la gente busca becados, cuando hay gente que tiene sus Axis ya y buscan sus propios becados, lo que hacen es tener entrevistas, preguntarles qué es lo que saben del juego más o menos para ver sus conocimientos, para ver si la persona en la que van a confiarle sus Axis, sus ingresos, su dinero, sus dólares, después de todo, si esa gente es confiable, si ya sabe del juego, porque no es lo mismo darle una cuenta a una persona que no sabe nada, que nunca jugó un juego de estrategia, que no tiene conocimientos de absolutamente nada, a dárselo a alguien que ya jugó, por ejemplo, no es necesario que sea Axis, pueden ser juegos de estrategia, ya sea Hearthstone, Pokémon, TFT, cualquier tipo de juego de estrategia. Así que, con esta guía van a obtener ya los conocimientos básicos, para que el día que les toque tener una entrevista con alguien que les quiera dar una beca, ya puedan saber de lo que hablan, y que no se note que nunca jugaron. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo tengo disponibilidad para jugar 8, 10, 12, 15 horas al día, cuando en realidad nunca vas a necesitar más de 4, como mucho los primeros días, vas a necesitar 4 o 5, ya después cada vez es menos, hasta llegar a un punto en el que lo haces prácticamente en 2 horas y media, 3. Una vez aclarado esto, vamos con lo más importante del universo, y es los motivos de baneo de cuentas. Marco, ¿vos tenés alguna duda hasta acá? No, no tengo ninguna. Creo que sí, me suena un poco repetitivo el tercer y el cuarto ítem, si jugar en más de una cuenta de Axie, en un plazo menor a 24 horas, y después abrir más de una cuenta de Axie, eso quizás no lo estaría entendiendo dentro del todo. Bien, vamos, entonces vamos ítem por ítem, y ahora ya te explico cómo es esos dos puntos. En el primer caso, bueno, ataques informáticos a la integridad del sistema de juego, básicamente no hackees y no robes ningún tipo de dato del juego. Después, usos de programas que interactúen con el juego simulando ser jugadores reales, o sea, bots. Bueno, por ejemplo, había gente que se compraba los 3 Axies más baratos que encontraban, los 3 Tutti Frutti's, y lo que hacían era poner bots a jugar en modo aventura. Entonces tenían 20 cuentas con bots jugando en modo aventura, que bueno, antes de realizar un cambio, daban 150 SLP por día, por lo tanto rendía no tener un becado que te cobre un 20, 30, 40, 50%, a cambio de hacer solamente aventura con los bots. El siguiente punto es jugar en más de una cuenta de Axie Infinity en un plazo menor a 24 horas. Y el siguiente, abrir más de una cuenta de Axie Infinity en un mismo dispositivo, también en un plazo menor a 24 horas. ¿Qué pasa? En Axie, nosotros como jugadores, podemos jugar únicamente una sola cuenta. Por eso es que hay becados, porque los dueños de las cuentas no pueden jugar en más de una. Entonces, ¿qué pasa? Vos, en 24 horas, solo puedes jugar en una cuenta. Y a la vez, en tu dispositivo, por ejemplo, en tu celular, en un solo celular solo puede haber una cuenta en 24 horas. Porque, obviamente, si el juego detecta que estás desde el mismo dispositivo, va a pensar que tenés multicuentas. En cambio, a lo que se refiere en este punto, es que alguien de tu familia puede jugar también desde tu mismo Wi-Fi de tu casa, no hay problema. Si viven 20 personas en tu casa y comparten 20 personas el Wi-Fi, no hay problema con eso. Pero no pueden, por ejemplo, vos no puedes hacer tus misiones en tu celular y que después venga tu hermano y hacerlas también en tu celular, loggeándose con otra cuenta y que después venga tu primo y que también las haga en tu celular. Entonces, a eso se refiere. Jugar en más de una cuenta, el primer punto es ese de jugar en más de una cuenta significa que vos, como persona única, no uses más de una cuenta. Y el segundo es que no te usen el celular para jugar en otras cuentas. Mismo, si sos un becado y pasas de ser un becado a comprarte tus propios taxis, tenés que desloguearte de tu celular con la cuenta y esperar 24 horas para poder ingresar tu propia cuenta. Y después, por último, está modificar la hora del dispositivo. Que bueno, eso es básico. Tampoco se pueden usar emuladores porque van más o menos arraigados o de la mano con esto de no modificar la hora del dispositivo. ¿Te quedó alguna duda más respecto a los motivos de baneo, Marco? No, no. Quedó bastante claro, creo. Perfecto. Vamos con las estadísticas. Son las cuatro estadísticas base que tiene cada Axie. Tenemos vitalidad, que es básicamente la salud, son los puntos de vida de cada Axie. Velocidad, que eso lo que va a hacer es determinar el orden en el que atacan los Axies. El que tenga más velocidad va a atacar primero y el que tenga menos va a atacar último. Después tenemos la habilidad, que es una estadística que le añade daño a los combos. Es decir, cuando jugamos más de una carta con un solo Axie, se le añade un plus de daño que es determinado gracias a esta estadística. Y por último tenemos la moral, que es la que determina la probabilidad de golpes críticos. Mientras más moral tenga nuestro Axie, más golpes críticos van a pegar. Por eso las bestias son la clase que más críticos pegan. Y además hace más probable la posibilidad de entrar en las stand y añade más ticks a las stand. Eso más adelante lo vamos a ver en una próxima guía. Ahora tenemos las estadísticas bases de cada tipo. Cada tipo obviamente tiene diferentes roles. No es lo mismo un Axie que sea un tanque que un Axie que esté hecho para pegar rápido y fuerte pero tenga poca vida. O algún Axie más de golpes críticos como es las bestias. Bien. Primero tenemos el reptil, que se destaca más que nada por la vida, por ser una de las clases más tanques. Después tenemos la planta, que son los Axies con más vida junto a los Dusk. Los Dusk también lo que tienen es, tienen la segunda velocidad más alta del juego junto con los Mecha y los Aqua. Y los únicos que los superan son los pájaros. Después tenemos bestias, que como vemos, si bien no son muy lentos, tampoco son rápidos. Y tienen 43 de moral. Fíjense que son los que más moral tienen, por lo tanto son una máquina de pegar golpes críticos. Después tenemos los Mecha, que tienen más habilidad que cualquier otra clase. Pero no es una estadística fundamental. Nadie dice voy a tener un Mecha por la cantidad de skill que tiene. Si no, porque son prácticamente unas bestias pero con más velocidad. Las bestias tienen 35 de velocidad base, los Mecha tienen 39. Después tenemos los Aqua, los peces. Son como el más balanceado, por decirlo de cierta forma. Son la segunda clase con más vida junto con los reptiles. Y la segunda clase con más velocidad junto con Dusk y Mecha. Después tenemos los pájaros. Tienen 43 de velocidad, son los más rápidos con diferencia de todo el juego. Pero a su vez son los que menos vida tienen. Es decir, son muy rápidos pero son muy frágiles. También son un Glass Cannon. Después Bag, que también es bastante balanceada. Así el tipo bicho es una mala clase dentro de todo. Como clase propiamente es mala por el sentido de que son lentos y no tienen tanta vida. Fíjense que tienen la velocidad de las plantas pero tienen muy poca vida. Entonces no rinden mucho. Por lo menos para empezar. Después si tienen una estrategia fija como por ejemplo el bicho de Deskarte. Es otra cosa pero en principio no son muy buenos. No son muy versátiles. Y después tenemos Dawn. Que es con diferencia la peor clase del juego. Que tiene una salud como la de los bichos. O sea, bastante mala. Una velocidad bastante mala también como la de los bestias. O sea, tengamos en cuenta que prácticamente cualquier clase. Sacando las plantas y los bichos después todas las clases te pueden empatar y o superar en velocidad. Bueno, después habilidad que tampoco sirve mucho dentro de todo. Y la moral que también tiene un poco. O sea, prácticamente nadie usa Dawn. Vamos a pasar a las partes. Vamos a ver que los Axis tienen 6 partes. Tenemos los ojos y las orejas que solo aportan stats. Ahora vamos a ver abajo cuánto aporta cada parte. Y después tenemos la boca, la espalda, el cuerno y cola. Estas además de aportar los stats que vemos acá abajo. También van a aportar las cartas. Es decir, por ejemplo la boca esta que se llama Tiny Turtle. Como estamos viendo acá, que es la boca de los Terminator. Si una que tiene esta boca, solo va a tener la carta que se llama Chomp. Que es la que estunea. Vemos como en el caso de los reptiles, una parte de reptil. Es decir, por ejemplo en este caso la boca del Terminator. Le va a aportar 3 puntos adicionales de vida. Es decir, volvemos un poquito para arriba. Si los Dusk tienen 43 puntos de vida a base. Solamente por ser Dusk. Además, por tener una parte de reptil va a tener 3 puntos más de vida. Entonces en vez de 43 va a tener 46. Y así va progresando con cada una de las estadísticas. Si tienen partes de planta le va a dar uno de vitalidad, uno de salud y uno de moral. Los Dusk, Mecha y Don no aportan porque son como clases secretas. Que eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces no tienen partes del cuerpo como tal. Después tenemos a Bestia que da 1 de velocidad. Ahí se energía pero en realidad es velocidad. Y 3 de moral. Los peces dan 1 de vida y 3 de velocidad. Los pájaros 3 de velocidad, 1 de moral. Los bichos 1 de vida y 3 de moral. Vamos con las ventajas y desventajas. Y acá les explico lo de las clases secretas. Vemos que es como un triángulo de fortalezas y debilidades. En la que el grupo de arriba se llama el grupo de los tanques. Que están planta, reptil y Dusk. Estos les pegan un 15% más con sus ataques. Es decir, con las cartas. No el tipo de laxi. Sino las cartas de laxi. Cuando se usa una carta de tipo planta para pegarle a un pájaro, a un pez o a un Don. Le va a pegar un 15% más. Con esto hay bastante confusión. Por una cuestión de que la gente piensa que por el hecho de ser una planta. Le pegue con cualquier carta que le pegue a un pez. Le va a hacer un 15% más de daño. Y no es así. Si una planta tiene una carta de, por ejemplo, una carta de bestia. Y le pega a un pez. Entonces al pegarle con esa carta. Lo que va a hacer es pegarle un 15% menos. Porque la carta es de tipo bestia. Bien. Vos Marco, ¿vas entendiendo hasta ahí? ¿Hay alguna duda que te haya generado esta parte? No, no. Quedó bastante claro. Te iba a consultar. El tema es si era el axi. La base del axi. Lo que tenía que ser el elemento. O la carta de ataque. Pero lo aclaraste. Bien. Perfecto. Así que vamos viendo que es el tipo de la carta con el que se ataca. Que le aplica el 15% más o menos. O neutral. En el caso de que estén en el mismo grupo. En el mismo triángulo. En el caso de los ataques. Ahora vamos a explicar lo que son las clases secretas. Esto es algo que genera bastante confusión en los jugadores. Porque además no está bien desarrollado por parte de los creadores del juego. Es como una idea que tiraron así y quedó. Pero todavía le falta bastante desarrollo. Como son el dask en el grupo de los tanques. Don en el grupo de la velocidad. Sí. De los aqua. De los peces. Y de los bird. De los pájaros. Y por último los mecha en el grupo de la moral. Podríamos decir que se llama. Para identificarlo de cierta forma. Que están las bestias y los bichos. Los dask surgen de criar. O sea de hacer bird. Entre una planta y un pez. Los don surgen de hacer bird. Entre un pájaro y un reptil. Y los mecha surgen de birdiar. De que tengan hijos. Una bestia y un bicho. Entonces. Lo que hacen. Es que don sea tan malo. Es que prácticamente nunca te va a convenir criar un reptil. Que es un super mega tanque. Con un pájaro. Que lo que quiere es hacer muchísimo daño. Y no ponerse escudo prácticamente. En cambio. Criar una planta con un pez. Probablemente te sirva. Porque los peces tienen bastante vida. Se benefician bastante de las cartas de tanque. Si bien no es lo más óptimo y recomendado. Un pez tanque. Tampoco es trolear. O sea. Está bien. Puedes llegar a realizar jugadas interesantes. Y a subir bastante de copas. Si lo sabes usar bien. Y después tenemos mecha. Que se junta del grupo de la moral. Que quizás no sea tan mala combinación. Entonces. Estos. En vez de tener un 15% de ventaja. Lo que hacen es. Como no hay cartas de estos. No aplican. O sea. No existen partes de Dask. No existen partes de Dawn. Y no existen partes de mecha. Entonces. No califican para esto. Si reciben el bonus de. Por ejemplo. Si le pegamos. Con un ataque tipo bestia. A un Dask. Le vamos a aplicar el 15%. Bien. Pero. Por no tener esto. Por no tener cartas de ese tipo. Ahora vamos a ver. Como tienen otro tipo de bonus. Pasamos a la parte del daño de ataque. El Laxie y la carta son del mismo tipo de la clase. Ahí tenemos un bonus. Lo que hace es que al ser el mismo tipo. Es decir. Si un pez. Utiliza una carta de tipo pez. Tiene un incremento del 10% del daño. Entonces. Estas clases secretas. No tienen un 10%. Porque bueno. Un Dask. No puede usar carta de Dask. Porque no existen. Pero. En compensación. Tienen. Una ventaja. De el. Un daño adicional del 7,5%. De los que comparten el triángulo. Es decir. Si un Dask. Usa una carta de tipo planta. O de tipo reptil. Va a tener una bonificación. En un 7,5% del daño. Lo mismo pasa con los Dons. Si utilizan cartas de tipo pájaro o pez. Y lo mismo pasa con los Mechas. Cuando usan cartas de bestia o de bicho. ¿Entendés bien Marcos hasta ahora? Sí. Sí, sí, sí. Queda claro. Perfecto. Después tenemos debilidades o fortalezas elementales. Eso es lo que explicamos arriba. Si la carta del atacante es de un tipo. Le aplica un 15% más. Un 15% menos. O neutral. Dependiendo de la clase del Axie defensor. Es decir. Es el tipo de la carta contra el tipo del Axie que defiende. Y vamos a explicarle hoy el combo de la skill, de la habilidad. Que cuando se juegan dos o más cartas. Es decir. Cuando jugas una no aplica la ventaja esta del combo. Pero cuando jugas dos, tres o cuatro cartas. Obtenés una habilidad especial, digamos. Por eso se llama habilidad. Que es daño adicional. Es la estadística del ataque de la carta. Es decir. Si la carta pega 100, por ejemplo. Se multiplica por la habilidad que tiene ese Axie. Dividido 500. Esto normalmente va a ser unos... Por ejemplo. Van a ser unos 2 de daño. En el caso de las cartas hasta 30. De daño de ataques como tal. Y después va subiendo. En el caso de las cartas que tienen 110. Son 7 puntos más de daño. Después igualmente en los comentarios les voy a dejar una tabla de Excel. Con todos los cálculos de cuánto daño pegan. Si son efectivos. Si son poco efectivos. El daño por habilidad. Dependiendo de la habilidad que tenga cada Axie. Y todos los detalles. Pasamos a la parte del escudo. Que el escudo total se acumula. Con las cartas que haya jugado el Axie. Es decir. Que al principio de la ronda. Ya tenemos el escudo ahí puesto. Hay cartas también. Que lo que hacen es aplicarnos más escudo. Cuando se juegan durante la ronda. Pero son muy pocas las cartas que hacen eso. Después. Lo mismo que explicamos arriba con el daño. Es. El caso de... Del bonus por escudo. Es decir. Que si el escudo. Si la carta. Es del mismo tipo que el Axie. Va a tener un 10% de más. De escudo extra. Y después las cadenas de cartas. Que si dos Axies. Utilizan cartas del mismo tipo. Es decir. Si tengo dos peces. Y los dos peces. Utilizan cartas de tipo pez. Tienen un bonus adicional en el escudo. Que es entre un 5 y un 6%. Esta estadística. Este punto digamos de cadena de cartas. En escudos no se utiliza. Prácticamente nadie dice. Voy a usar una carta en el Axie de atrás. Para ponerle 5% más de escudo a mi Axie de adelante. Pero son cosas a tener en cuenta. Que pueden llegar a ser interesantes. Por ahora Marco. ¿Vas bien? ¿Te generó alguna duda? Esta parte de los escudos. De los daños. El tema del escudo. Es igual. Que el tema del daño. Es 10% ganas. Si son de la misma clase. Y en el caso de Dusk, Dawn y Mecha. Son 7,5. ¿Sigue la misma regla? Correcto. Siguen la misma regla. Entonces no. No me quedó nada. Digo. No me quedó nada. No me quedó nada. No entendí nada la verdad. Vamos a empezar de nuevo. Bien. Después. Estas cosas son todo consejos y tips. Que podemos saber. Antes de tener nuestra beca. O antes de tener nuestra cuenta. O sea. Normalmente las preguntas que nos hagan los pecadores. Digámoslo. Los dueños de los Axies. La gente. Nos van a hacer preguntas así. De ese estilo. Nadie te va a decir. ¿Cuánto daño hace una carta? Si tiene tanto escudo. ¿Y cuántas cartas le tengo que tirar? O sea. Son cosas muy específicas. Así que. Con conocimientos así generales. Van a estar bien. Vamos a estar bien. ¡Gracias!